Feliz lunes, feliz arranque de semana, seguimos viendo el movimiento a la baja en Bitcoin como lo comentaba en el vídeo del viernes, vela semanal cerrando por debajo de los 65, pérdida de la media de 21 a nivel semanal, podríamos ver a Bitcoin y abriría las puertas para que Bitcoin fuera a testear la zona de los 61 y la zona de los 60 mil dólares, que es lo que estamos viendo en este momento. En este vídeo les voy a poner en el radar sobre todo dos movimientos, uno, está repitiendo Bitcoin el movimiento de abril, junio, julio, agosto del 2023, este sería el escenario alcista, sin embargo hay otro movimiento, hay otro patrón que se está formando y que si Bitcoin rompe el soporte del rango en el que ha estado consolidando durante bastante tiempo, el rompimiento de este soporte, la confirmación de este patrón serían bastante malas noticias y nos podrían llevar el target de este patrón sería la zona de los 50 mil dólares. Yo personalmente pienso y lo digo de entrada, para mí el movimiento digamos más viable es el movimiento que hicimos o la repetición del movimiento que hicimos en abril, junio, julio del 2023, pero bueno, lo veremos en los gráficos para que lo vean bastante mejor a qué me refiero con estas dos cosas, pero como siempre lo comento gente, las caídas son oportunidades para acumular con descuento. Veremos muchas cosas, muchos movimientos, el RCI también a nivel diario, incluso a nivel semanal, también mostrando algunas divergencias ocultas, alcistas, así que bueno, un vídeo cargado, cargado de información, nos vamos a concentrar en los gráficos, no te lo pierdas, quédate hasta el final y como siempre gente, pedirles que me regalen un like, un me gusta, me gusta, a ver si volvemos a llegar a los mil likes en este vídeo, vayan comentando y por favor suscribirse. No me enrollo más, ¡vamos allá! Esta es mi plataforma de Margex, ustedes ven que de momento no tengo ninguna orden abierta, estoy esperando una vez más a ver si me vuelvo a posicionar en largo, ya hemos tenido una buena caída, el RCI a nivel diario, disculpad, a nivel horario también ya muy sobrevendido y no solo a nivel horario, a nivel diario también ya está en una zona baja, con lo que yo lo estoy esperando, a ver si viene a testear la zona de los 60, empiezo a ver una divergencia todavía más clara a nivel horario y por ahí me voy a empezar a plantear algún largo para en principio coger algún rebote. De momento no lo voy a hacer, estamos en caída libre, es como coger un cuchillo en caída, así que es muy arriesgado ahora mismo, voy a esperar a empezar a ver señales para meter precisamente ese largo. Todavía no los estoy viendo, voy a esperar, voy a ser paciente antes de meter la operación. Y gente, si quieren hacer Margex, link en los comentarios, en la descripción del vídeo, por abrir una cuenta con ese link, van a recibir un bonus para que no paguen comisiones, comisiones, cero comisiones y además por registrarse pueden también reclamar hasta 10 mil dólares en bonus. Así que una vez más, Margex, link en los comentarios y en la descripción del vídeo. A nivel semanal estamos viendo este movimiento a la baja, sin embargo, seguimos dentro de un rango de consolidación, tal como lo vimos, como les comentaba al principio, aquí en marzo, abril, mayo, junio, hasta septiembre del 2023. El precio sube, marca un máximo, tal como lo vimos en esta zona de aquí, vuelve a caer, incluso intenta romper la zona de soporte, como lo vimos en esta zona de aquí, vuelve a rebotar de manera fuerte, para ir a testear los máximos anteriores, como lo hemos visto en esta zona de aquí, y luego mirar cómo vuelve a retroceder, a testear la zona de soporte, como lo estamos viendo en estos momentos, no lo pierde, y esto es lo importante, que no lo pierda, y a partir de ahí Bitcoin vuelve a iniciar un movimiento al alza y finalmente rompe lo que es la parte superior del rango, con lo que lo que estamos viendo ahora mismo no es algo que no hayamos visto anteriormente. Así que este es el movimiento que Bitcoin debería repetir para pensar que este movimiento al alza no se ha terminado y que Bitcoin volviera a testear la parte superior del rango, rompiera para continuar con su movimiento alcista, como lo vimos en este movimiento de aquí. Otra cosa también con respecto al gráfico semanal, a pesar de que hay mucho miedo ahora mismo, seguimos dentro del rango, seguimos consolidando dentro del rango, y es un movimiento que ya hemos visto anteriormente en esta zona de aquí. La vela semanal cerró por debajo de los 65, rompió la media de 21 a nivel semanal, ¿lo ven? Y esto abría las puertas para ver el movimiento que estamos viendo en estos momentos. Sin embargo, aquí dos cosas. A nivel semanal, este mínimo es, este de aquí es ascendente con respecto a este, mientras que en el RSI es descendente. Y precisamente una divergencia alcista, oculta, es una situación de mercado en donde el precio forma mínimos más altos que es lo que estamos viendo en esta zona de aquí, y el indicador, o a pesar de que el indicador se mueve hacia abajo, que es lo que estamos viendo en el RSI, una clara divergencia oculta alcista. La falta de mínimos en el gráfico de precios indica la debilidad de los participantes bajistas. Se espera que el precio retroceda. Además, es una gran oportunidad para abrir una posición en largo, en niveles más bajos, y por eso comento que yo estoy esperando para abrir ese largo. Con lo que estamos viendo a nivel semanal, una divergencia oculta alcista, también la estamos viendo en gráfico diario, ahora lo veremos, y por eso es tan importante que Bitcoin no rompa este soporte. Así que de momento, lo que necesitamos ver, y lo que podríamos estar repitiendo de momento, es este movimiento de aquí. Y además, esto unido a otro indicador, que es el Hash Ribbons, que ustedes saben que es uno de esos indicadores favoritos. Aquí a nivel semanal, todavía no nos ha pintado la bolita verde, con lo que todavía no tendremos la señal de compra, pero a nivel diario, sí que estamos teniendo esa, o estamos muy cerca a tener esa señal. Y mirar una vez más aquí a nivel diario, se ve bastante mejor lo que es la comparativa entre este movimiento y este movimiento de aquí. Primero, tenemos el movimiento a la baja, para ir a volver a testear la parte inferior del rango, como lo vimos en esta zona de aquí. Ustedes ven que aquí nos monta, podemos decir que nos monta este primer movimiento, tal como lo vimos en esta zona de aquí, lo ven. Y luego, aquí estamos montando este segundo movimiento, como lo vimos en esta zona de aquí. Esto es un patrón que se está montando ahora mismo. Ahora lo veremos, no nos adelantemos ahora cuando veamos la parte bajista del movimiento. Así que bueno, lo que tenemos que ver, empezar a ver aquí, es precisamente como vimos aquí en el 2023, Bitcoin nos rompió el soporte, lo mantuvo, lo mantuvo, y finalmente empezó el rebote al alza. Pero mirar en esta zona de aquí, el RSI a nivel diario, también una zona de sobreventa, como lo estamos viendo ahora mismo. Así que segunda similitud con este movimiento, este movimiento de aquí. Ahora, con respecto al hash rebonds, vemos que el hash, aquí también los mineros siguen capitulando, ya nos ha marcado la bolita verde, como lo vimos en esta zona de aquí. Y lo que falta precisamente es que nos den la señal de compra para terminar de confirmar el posible rebote, la posible continuación del movimiento al alza. Ustedes ven que hasta el momento el movimiento es muy similar, el RSI también en zona baja de sobreventa. Aquí en este movimiento teníamos la bolita verde, como lo estamos viendo en esta zona. Y aquí lo que terminó de confirmar fue la señal de compra por parte del hash que todavía, que todavía no la tenemos. Así que todavía no tenemos esa confirmación de que Bitcoin podría empezar a rebotar desde este nivel. Y además aquí también en esta zona, mirar cómo teníamos una divergencia regular al cista. Este mínimo es descendente con respecto al anterior, mientras que aquí en el RSI ya empezaba a ser ascendente. Señal de compra, divergencia, confirmación de que Bitcoin iba a iniciar un movimiento al alza, que es lo que de momento, de momento, todavía no estamos viendo en esta zona de aquí. Sí que es verdad que estamos viendo una clara divergencia oculta y además una divergencia oculta al cista bastante importante. Ustedes ven que este mínimo es descendente con respecto a este mínimo anterior y también es descendente con respecto a este mínimo de aquí, mientras que en el precio son ascendentes. Una clara divergencia oculta al cista. Ahora, ¿cuál sería el escenario bajista y qué podría estar montando Bitcoin? ¿Qué patrón podría estar montando Bitcoin en esta zona de aquí? Y es precisamente un patrón M. ¿Lo ven? Las M son patrones de cambio de tendencia de alcista a bajista, lo contrario de las W, de las W, como la que tuvimos en esta zona de aquí. ¿Lo ven? ¿Qué necesitamos o qué tendría que hacer Bitcoin para precisamente confirmar, terminar de confirmar esta M? Precisamente que empiece a romper la zona de soporte. A nivel semanal, que empezáramos a tener velas semanales cerrando por debajo de la zona de los 60, 59 mil dólares. Y si vamos viendo esos movimientos, ¿cuál sería el target de este patrón? Pues precisamente repetir el ancho de la M. Y estaríamos hablando que si Bitcoin hace ese movimiento, el target sería aproximadamente la zona de los 50 mil dólares. Ir a testear estos máximos anteriores, este primer máximo descendente que tuvimos en diciembre del 2021. Así que ese es el escenario bajista. Todavía no o Bitcoin no ha confirmado el patrón, todavía no ha perdido la zona de soporte. Todavía no hemos visto y todavía falta mucho de aquí al domingo para que la vela semanal cierre. Pero si vemos velas semanales cerrando, así como vimos la vela semanal cerrando por debajo de los 65 y confirmando la continuación del movimiento a la baja, pues si volvemos a ver o vemos una vela semanal cerrando por debajo de esta zona que no tenemos velas semanales cerrando por debajo de ese nivel desde febrero del 2024, pues eso sería una clara indicación bajista y esa zona de los 50 podría ser el próximo target. Así que esos son los dos escenarios. Escenario 1, que Bitcoin esté repitiendo este movimiento para continuar con su movimiento al alza. Escenario 2, que finalmente rompa el soporte para continuar con su movimiento a la baja. Y vuelvo a repetir, yo de momento estoy más por este escenario que ya les he explicado. Bueno gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información de este vídeo. Si ha sido así, les agradecería un like, like, un me gusta, me gusta. Por favor, comenten ustedes qué piensan. Y si tú que estás viendo este vídeo y te no has suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si no hay mucho a pedir, por favor denle a compartir. ¡Gracias! ¡Hasta luego!